Brad Salazar participará en el Rally Dakar 2023 que se realizará en Arabia Saudita del 31 de diciembre al 15 de enero. El gran reto que tiene es completar los 8500 kilómetros que contempla la carrera. Para ello deberá superar las dunas de arena que comprenden el 95% de la competencia, que se desarrollará durante 15 días. Él nos contó cómo ha sido su preparación tanto física como mental. La preparación ha sido, bueno, física, reflejos, cardio, ha sido músculos, partes del cuerpo estratégicas, que son las que más se utiliza al momento de conducir el vehículo. Más que la preparación física, la preparación psicológica es lo más complicado. Brad es el único ecuatoriano que competirá en la categoría Prototipos Ligeros 3. Hace cinco años empezó a correr y hace dos ingresó en el proyecto Rally Dakar a través del Ministerio del Deporte. Añadió que la más grande aspiración de los pilotos es llegar a una competición de tan alto nivel. La expectativa no es vencer el Rally Dakar, sino no dejarme vencer del Rally Dakar. Entonces, no quiero exagerar o no quisiera soñar tan en grande como decir ganar el Rally Dakar. Hay pilotos que han corrido ya más de 10 años y todavía no logran ganarlo. Participar del Rally Dakar no es nada económico, pues para competir los equipos deben invertir entre 400 mil a 800 mil dólares. Salazar mencionó que aún no ha llegado a esta cifra, por lo que busca sponsors hasta este 22 de diciembre. Si usted quiere ser parte de este proyecto, puede contactar al equipo Lumia Racing Team al número 0991 79 39 94. El Santo Domingueño promete dar todo de sí en esta competencia.